Hola, hola, ¿cómo estás? Ya ando de nuevo por estos rumbos y en esta ocasión quiero compartir contigo mi rutina de los días sábados. Porque déjame te cuento el chisme que aquí en casa de los Orozco Saldaña pues los fines de semana nos levantamos un poquito más tarde, lo común porque de lunes a viernes pues nos levantamos temprano. En teoría nos deberíamos de levantar a las cinco y media, pero ya de plano cuando andamos bien cansados nos andamos levantando a las seis y córrele porque los chamacos comienzan a entrar a las escuelas a las siete de la mañana. Por eso ya los fines de semana como sábados y domingos pues ya nos damos ese pequeño lujito de andarnos levantando tarde y más o menos nos andamos levantando como a las nueve, diez de la mañana y comenzamos nuestro día pues desayunando. Me levanto y lo primero que hacemos es ir a desayunar, aquí me pongo a prepararles, yo les preparo el desayuno a todos, una que otra vez el esposo nos ha preparado el desayuno a todos, pero la mayoría de las veces lo hago yo, les preparo el desayuno. Claro que entre todos ahí andamos haciendo una que otra cosita, que si yo hago los huevitos, que si los chiquillos hacen no sé lo que van a tomar, que si el café, que si esto, entonces entre todos tratamos de ayudar en la mañana. Bueno y durante todo el día tratamos de ayudarnos entre todos, yo siento que los sábados cuando hay la oportunidad y que no tenemos otra cosa que hacer, los sábados es para hacer como que una limpieza más profunda, los sábados trato de limpiar esos rinconcitos que entre semana no limpio o le doy más a profundidad los sábados, te digo si es que no vamos a hacer otra cosa. Entonces los sábados como estamos todos y son días como que más lentos, no tenemos la preocupación de que tenemos que salir corriendo a las escuelas, pues trato de darle una limpieza un poquito más profunda a la casa y pues aprovecho de que todos están y todos podemos ayudar y terminar pues de una manera más rápida. Y después de que terminamos de desayunar, que echamos la chorcha un rato el esposo y yo, pues ahora sí me pongo a despejar lo que es el comedor y me traigo todas las cosas acá a la cocina para poder comenzar con la limpieza. Pero antes de comenzar con la limpieza aquí en mi cocina, pues ahí me pongo a perder el tiempo un ratito, verdad, pero antes tengo que ir a poner una lavadora porque el sábado sí o sí tengo que lavar porque lavo lo que vienen siendo los uniformes y es que no alcancé a lavarlos el viernes, que por lo general me da ya flojera y ya no los lavo el viernes. Entonces ya el sábado sí los tengo que estar lavando y te digo que aquí sale ropa hasta para regalar que me ayuden a lavar. Entonces antes de ponerme a recoger lo que viene siendo mi cocina y a lavar trastes, pues vengo y pongo la lavadora a trabajar y mientras yo termino la cocina, pues ella termina de lavar y ya vengo ya sea a tender ropa o a meter la ropa a la lavadora. Ahora en esta ocasión la estuve metiendo a la lavadora, no, a la secadora, la estuve metiendo a la secadora porque la semana pasada estuvo los días nublados y lluviosos por acá en mi rancho, entonces la ropa ni de chiste se secaba rápido. Y ya que dejé la lavadora trabajando, ahora sí me regreso a mi cocina a perder un ratito el tiempo porque, bueno, antes de perder el tiempo le voy a poner producto desengrasante a lo que viene siendo mi estufa para que mientras yo pierdo el tiempo y lavo los trastes vaya haciendo efecto el producto y ya después sea más fácil retirar el cochambre. Entonces te digo que ando perdiendo el tiempo porque mira, me traigo el celular en la mano, pero es que ya sé que te estoy subiendo una historia por Instagram o me ando preparando para lavar trastes y ando buscando ya sea un podcast o un video chulo en el que me haga más amena esta tarea de lavar los trastes y recoger la cocina. Por lo general, si voy a lavar los trastes, trato de que sea algo que esté viento y si voy a andar moviéndome por la cocina, pues sea algo que esté escuchando. Y ahí llegó uno de mis hijos porque mientras yo estoy aquí en la cocina, mis demás parientes andan haciendo otra limpieza en la casa. En este caso venía uno de mis chamacos a pedirme las cosas para lavar el baño de allá de arriba. Ellos se encargan de lavar el baño de arriba, de recoger su recámara, de barrer y trapear allá arriba y de sacudir los muebles. Y cada quien anda haciendo algo de limpieza aquí en la casa y te digo que pues eso ayuda mucho porque terminamos más rápido. Y aquí seguía yo perdiendo el tiempo buscando algún video o algún podcast para poder arrancar. Yo abro la puertita de arriba de lo que viene siendo mi fregadero y ahí pongo mi celular y ahí estoy viendo pues el video que haya elegido. Obviamente siempre me pongo mandil, aunque ahorita ando bien fodonga, ando como la chimoltrufia, pero siento que el mandil me ayuda demasiado pues para no mancharme de cloro. Porque ya te he contado que a mí me gusta manejar cloro en los trastes, en los pisos y en todo me gusta manejar cloro. Ya sé que es malo, pero bueno, ya te he dicho que voy a morir feliz. Entonces aquí comienzo a lavar los trastes. Ah, y te decía del mandil, que a mí me gusta usar mandil. Hay algunas personas que me han comentado que no les gusta usar mandil y yo, ¿cómo que no te gusta usar mandil? El mandil siento que me ayuda para no mancharme o salpicarme de cloro o ensuciarme mi ropa. Porque también ustedes siempre me preguntan que a poco yo hago el quehacer arreglada. Y bueno, ahorita me ves toda chimoltrufia. Porque pues es sábado y te digo que este día es como que más lento y hasta más tarde me comienzo a arreglar. Pero por lo general de lunes a viernes yo cuando me levanto me comienzo a arreglar. Si no me arreglo desde la mañana siento que ya no me arreglo y que el día no me rinde igual. Entonces de lunes a viernes la limpieza de la casa no es tan profunda como la puedo hacer el sábado. Entonces por eso siempre ando arreglada y sí, sí hago el quehacer arreglada. Y sí, también sudo y pues sí, también me impregno de los colores, de los olores de cuando andas haciendo de comer. Pero yo siempre lo comparo como cuando va uno al trabajo, te bañas, te arreglas y te vas al trabajo. Y obviamente en el trabajo también te ensucias, también te, también sudas. Por ejemplo, si eres maestra pues también te vas a impregnar como del olor de escuela. Entonces es lo mismo en la casa. O sea, te arreglas porque no sé, lo siento que es como el trabajo de las amas de casa. Y como que andar fodonga y andar arreglada, pues yo elijo andar arreglada. Entonces por eso siempre trato de usar mi mandil. Y ahorita ando toda chimoltrufeo, pero igual ya es costumbre de ponerme el mandil cuando voy a hacer mis guiáceres. O cuando voy a hacer de comer, porque aunque mi ropa pues no es ropa así, la muy, muy. Pero trato pues de que no se me maltrate tanto y si tengo accidentes o si he tenido accidentes con los pantalones que se me salpican de cloro o con una que otra blusa. Pero el mandil siento que sí nos protege demasiado a la hora de andar haciendo nuestros guiáceres. Pero cuéntame tú, ¿a ti te gusta andar con mandil? O de plano dices no, yo con mandil, pues no me hacho. Y bueno, pues aquí seguía yo dándole una buena limpiadita a mi cocina. Trato de mover las cosas que por lo general a lo mejor entre semana no las muevo. Entonces por eso te digo que es una limpieza como más profunda. Trato de también darle una limpiada a lo que viene siendo el salpicadero de mi estufa. Bueno, a lo que es la pared. Le trato de dar ahí una limpiadita para que se le caiga la grasita porque te digo, esto no es una cosa que lo haga con frecuencia en la semana. Sí le doy su pasadita, pero pues así la pasadita rápida, no a profundidad como se la puedo dar ahorita. Que a lo mejor si la veo muy manchada hasta agarro la fibra de los trastes y le doy una buena limpiada. Del otro lado de mi cocina también trato de mover lo que son mis decoraciones. Las muevo para poder limpiar el polvito que se haya juntado porque yo no sé de dónde sale tanto polvo y tanta grasa que vuela por todos lados. Y pues mancha toda la cocina, aunque sea chiquita, o sea sea un puerca. Hace poco puse el ventilador de techo y como a los tres días ya estaba lleno de grasita. O sea, como es blanco ya estaba lleno de grasita. Digo, ¿en qué momento dura? Ahorita eso me faltó limpiar, no lo limpié. Y ahorita está un poco más puerco que al principio, así es que ya te imaginarás. Y quiero hacerme el hábito de que cada que termine de lavar trastes o ya tenga limpia mi cocina, guardar los trastes. Si no están secos, secarlos. Pero quiero hacerme ese hábito de cada que termine de limpiar mi cocina, también guarde todos los trastes ya para que la cocina quede así como si ahí no hubiera pasado nada. Y ya que terminé de limpiar mi cocina, hoy es sábado. Hoy era día de que fueran mis hijos a traerme la verdura de la semana. Y ya sabes que yo siempre compro nopalitos. Entonces, como ya me voy a salir de aquí de la cocina para ir a hacer otras cosas de limpieza en la casa, voy a dejar aquí los nopalitos pues en la estufa. Los voy a poner con su agua, su sal, su cebolla, que sí su cilantro. Y mientras ellos están aquí cocinándose, yo me voy a ir a otra área de mi casa a darle una limpiecita. Pero mientras aquí, pues la estufa sigue haciendo su chamba. Me han preguntado que si yo congelo los nopalitos, porque bueno, aquí no se ven mucho, pero hay en ocasiones en que sí hago bastantitos nopales. Entonces no, no los congelo, los meto en un bote, esos nopalitos, a mi refrigerador. Y ya pues ahí los voy agarrando conforme va pasando la semana. Y por lo general me duran una semana los nopalitos. A veces un poquito más de la semana, pero siempre se acaban. Pero ya me gusta tenerlos pues ahí listos para cuando los ocupe. Ya que dejé mi cocina recogida y limpiecita, entonces ahora sí ya me salgo. Ya dejé los nopalitos ahí cocinándose y me vine a limpiar lo que viene siendo mi comedor para después de que le dé una limpiadita al comedor. Ahora me voy a otra área y me fui a lo que viene siendo mi baño, que viene siendo el baño de visitas, el que ya habíamos decorado en otro video. Como este baño está muy cerquita de mi comedor, pues aprovecho para venirlo a limpiar. Le retiro lo que viene siendo la toalla de manos y todas las decoraciones para pues poderle dar una limpiadita. Yo con lo único que limpio mis baños es con jabón en polvo y cloro. Es lo único que le pongo. ¡Suscríbete al canal! Ya después de que termino de lavar el lavabo, pues regreso todas las decoraciones, pongo que si su toallita para las manos limpia y luego me voy a tallar lo que viene siendo la taza del baño. Ya que estuve tallando la taza del baño, le estuve dando una repasadita con estas toallitas, que son toallitas desinfectantes. Estas me las estuvo mandando Clorox y me encanta cómo huelen. Ya te conté que mi favorita de olor es la de lavanda, la moradita. Huele delicioso y de verdad que estas toallitas hacen completamente el paro porque siento que para el baño de los niños es como que más fácil. No hacen como que la contaminación ahí con los trapitos y toda la cosa. Entonces estos me gustan procurarse los que los tengan en el baño de arriba mis hijos. Y bueno, acá ya de este lado pues mi cama ya estaba tendida. Te he contado que yo la atiendo desde que me levanto y el esposo me estuvo ayudando a doblar la ropa que salió de la lavadora, bueno de la secadora. Y en esta ocasión ahora sí ya me voy a ir a lavar lo que viene siendo mi baño. Este baño también procuro darle una buena lavada, lo que vienen siendo los fines de semana, porque aprovecho para lavar paredes, tapetes, suallas y todo. Me gusta darle el fin de semana su buena lavada y aparte que limpio el ventanal que tengo allá en el fondo. Y por este lado en mi lavabo voy a empezar a retirar pues todo lo que tengo aquí, todos los mugreritos que tengo aquí y en esta tinita estoy poniendo agua con cloro fabuloso y jabón en polvo y la quería para echarla aquí en mi regadera para poder tallar. Yo con este cepillito me he agarrado muy bien para tallar lo que vienen siendo las paredes de mi regadera. Cuando le subí un reel por Instagram, por TikTok, por Facebook, muchas personas me estuvieron diciendo que no les había gustado ese cepillito, que porque estaba muy chiquito, que porque la cabecita giraba mucho, pero la verdad a mí me ha venido muy bien y me encanta lavar mi regadera con ese cepillito. Bueno, después de que lavé mi regadera, me vengo acá a la taza del baño y ya después de que le di su buena talladita a lo que es el inodoro, ahora sí me paso a lo que viene siendo mi lavabo. Al lavabo igual le puse cloro y jabón en polvo y ahora sí lo tallé y es lo único igual que le hago de este lado a mi baño. Y ya ando terminando de darle su buena limpiadita a mi baño y ya te he contado que me gusta como darle ese toque de que diga el baño está limpio, echándole un chorrito de fabuloso al baño para que después de que vengas a usarlo y le bajes, siga como que oliendo a limpio. Y pues ya después de aquí me pongo a trapear mi baño con este mismo mop y el agua limpia y se la estuve cambiando. Estuve secando también lo que vienen siendo las paredes de lo que vienen siendo la regadera. Obviamente estuve cambiando el agua para ya cuando fuera momento de trapear lo que es el piso del baño pues ya el agua estuviera limpia. Y pues ya por último me vine a limpiar lo que viene siendo mi sala. Aquí en la sala casi no se hace reguero pero sí entra muchísimo el polvo entonces aquí ando sacudiendo lo que vienen siendo los muebles. Ya después le di una barridita a toda la casa y pues ya por último y como señora triunfadora pues es la hora de la trapeada, ¿verdad? Entonces ya con la trapeada digo ya, ya terminé, ya veo más cerca la hora de poder ir a descansar. Y pues eso es todo lo que estuve haciendo de limpieza. El sábado te digo que mis demás parientes pues me ayudan que sea limpiar sus recámaras, a sacudir muebles. El esposo también me ayuda que sea doblar ropa, a barrer lo que viene siendo la cochera y pues así siento que todos terminamos más rápido. Y pues bueno, yo ya me ando yendo. Muchísimas gracias por haberme acompañado, por haber llegado hasta este punto del video y que no se te olvide suscribirte, comentar, darle like, corazoncito y todas, todas esas cosas que tú ya sabes y pues nos vemos pero bien, pero bien prontito. Así es que ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias.